buenas buenas mis seguidores de tu apoyo web puntocom hoy vamos a ver una herramienta llamada 3size si ella nos permite no sé si les ha pasado en alguna oportunidad que tienen un computador que ha sido infectado por este malware virus otro llano que dice que está copando todo nuestro disco duro está utilizando todo nuestro espacio y necesita hacer una limpieza urgente viene el usuario hace su limpieza y pum a los 30 segundos les vuelve a decir el mismo anuncio y esto empieza a crear una sensación de desespero en cualquier usuario por cuestiones lógicas sí entonces qué es lo que nos va a permitir esta herramienta saber exactamente cuál de todas nuestras carpetas es la que está creciendo desmesuradamente entonces nos vamos a ir a nuestra navegador web y vamos a escribir 3size que lo teníamos muy bien vamos a bajarlo de su página original ella trae una versión gratuita estoy casi seguro que tiene una versión paga también por ahí vamos a decirle si bájalo por favor fíjense que hace referencia un árbol por el tema de cómo muestra la windows las carpetas y aquí tenemos para elegir dos opciones una que me baje el instalador como tal o la segunda que también es muy buena en algunas oportunidades en hacerlo en por un importables y de forma portable porque porque si estamos hablando de que el equipo tiene alguna infección es posible que nos afecte lo que son las instalaciones entonces esta opción es muy válida para cuando tenemos esos equipos que tenemos procedencia dudosa si tiene o no tiene virus vamos a decirle que me ejecute la que me baje la opción instalable aquí pueden elegir dependiendo de qué región del globo terráqueo se encuentran vamos a dejarlo nosotros en norteamérica le decimos descargar fíjense que el archivo pesa aproximadamente 9.8 megas le decimos guardar esperamos a que haga la descarga muy bien le decimos instalar de una vez por favor le decimos a windows que nos dé permiso para que se ejecute la instalación aquí podemos elegir el idioma de preferencia nosotros vamos a dejarlo momentáneamente en español le decimos que si acepto todo el contrato a pesar de que nadie lee esto le decimos siguiente si queremos cambiar la ruta de donde se va a guardar el programa como tal si no le decimos siguiente lo dejamos por defecto las opciones que se cree deseas crear un icono en el inicio si lo quieres ejecutar desde el principio muy bien vamos a decirle siguiente él empieza a desempaquetar todos sus archivos esenciales a hacer la instalación propiamente dicha y vamos a esperar para que nos arroje finalmente lo que sería la pantalla del programa que le estamos mencionando si esto es muy útil porque a veces puede que no sea un virus sino que el usuario sin darse cuenta empezó a pasar información a un disco más pequeño y entonces por eso que necesitamos descargar si en realidad es una infección lo que tenemos en nuestro disco o es que nosotros sin quererlo propiciamos de que de verdad nuestros discos se hayan quedado sin espacio entonces vamos a decirle iniciar ahora ya finalizado la instalación y aquí debería levantar la pantalla de nuestro programa aquí momentáneamente ok muy bien entonces fíjense él va a hacer un escaneo en tiempo real es por eso que puede que vean de que los valores de las carpetas van cambiando él va a mostrar de mayor a menor cuál es la carpeta con mayor uso cuál es la que tiene mayor peso dentro de nuestro sistema fíjense que aquí va una barrita de procesos sólo tenemos un disco c en este equipo si tuviésemos más discos bueno los va mostrando de la parte inferior yo pudiera detener el análisis o actualizarlo en dado caso que ya esté tuviésemos esa primera escaneo hecho o simplemente agregamos un segundo disco este un dispositivo usb alguna otra unidad de almacenaje que necesitamos analizar y aquí él nos va a mostrar en tiempo real qué es lo que está sucediendo con nuestro equipo si ese que yo puedo ir desplegando y él me va a ir mostrando dentro de esta carpeta padre cuáles son las que tienen mayor peso dentro de ese árbol que tenemos ahí si nosotros podemos cambiar la visualización a lo que son la cantidad de archivos si es eso lo que nos interesa buscar podemos representarlo también en porcentaje es decir de todo mi disco duro cuál es el que mayor porcentaje tiene a nivel de uso fíjense que en este caso sería la carpeta de windows podemos decirle por espacio utilizado que es el que trae por defecto o podemos decirle por tamaño finalmente aquí también podemos cambiar lo que serían las unidades de representación si las unidades de medida yo lo podría poner en gigas lo podría poner en megas o lo podría poner en kilobytes justo el consumidor si le damos aquí también vemos habilitado la opción de terabyte ustedes lo hacen como mejor les parezca si puedo decirle que me despliegue todas las carpetas de todo mi disco en un primer nivel que es lo que hace por defecto o en un segundo nivel aquí se va a tardar un poquitico más y en un tercer nivel es decir las terceras sus carpetas de cada carpeta para que tengamos ahí sí yo le puedo decir analizar para seleccionar un disco en específico ese que también me permite hacer análisis en la nube expandir los niveles hacer una búsqueda por árbol es decir por una palabra en específica puedo imprimir un informe de todo lo que está sucediendo dentro de mi equipo puedo abrir una ubicación especial si tuviésemos aquí más de una unidad voy a cerrar aquí momentáneamente en las opciones de visualización bueno aquí se repite más o menos lo mismo que estábamos mostrando en la primera pero nos muestra también lo que serían los decimales si yo quiero mostrarlo con alguna unidad de decimal aquí podría hacerlo hasta un tercer grado podemos ordenarlo bien sea por nombre por tamaño mostrar detalles mostrar el gráfico de paneo fíjense que aquí me habilita una segunda ventana con la cantidad de archivos podría mostrarlo en la parte inferior podría mostrar el detalle detalle mostrar archivos individuales mostrar en 3d esto claro nos va a ir consumiendo un poquitico más de nuestro equipo y la carga va a ser un poquitico más lenta pero bueno a nivel de filtros también puedo aplicar una serie de filtros esto de verdad es interesante porque yo puedo incluir o excluir un patrón una palabra en especial puedo compararla bien sea con una ruta en específico con el nombre de otro archivo con el nombre de otro propietario si el equipo lo está utilizando más de una persona el nombre de la carpeta principal bueno aquí ustedes tienen otra serie de opciones para que la examinen a gusto esto puede ser tipo comodín expresión regular o nombre completo no me limita a sólo un análisis sino que yo puedo añadir más de un filtro se puede ser que en una incluya y en el otro excluya o como ustedes gusten si en algún momento desea eliminarlo simplemente con darle aquí eliminar estamos listos a cancelar aquí momentáneamente puedo decirle que no me muestra lo que serían las carpetas ocultas tengo una sección de sugerencias interfaz del usuario se lo quiero cambiar vista clásica si lo estoy haciendo desde un celular desde una tablet el tema de los idiomas las opciones aquí si quiero mostrar carpetas comprimidas en color azul fechas por valor de tiempo etcétera etcétera si me voy a las opciones de ayuda esto es simplemente para ver si mi equipo sin mi instalación de 3 size está actualizado o no el acerca de de qué se trata en mi aplicación cuál es la versión que yo tengo preguntas frecuentes etcétera etcétera mostrar ayuda a levantar simplemente un diccionario y con las las preguntas más frecuentes en las dudas más significativas esto nos llevará a la página de 3 size tengo toda una base de conocimiento aquí y que la puedo consultar quieres más bueno puedo comparar las versiones creo que esto es para ver con respecto a las versiones de pago la versión gratuita si mal no recuerdo efectivamente fíjense aquí tengo la versión gratuita que es lo que nosotros estamos utilizando una versión personal que tiene un costo y una versión profesional que obviamente dentro de la gama que ellos ofrecen será la más completa aquí pueden leer a detalle que es lo que trae cada una de ellas si desean comprarlo o simplemente quedarse con la versión gratuita créanme que esto lo hemos utilizado millones de veces una herramienta sumamente poderosa fíjense que es muy sencillito de usar muy sencilla de administrar muy amigable y que en casos de emergencia es muy muy valiosa espero que les haya gustado si tienen alguna duda como siempre nos pueden dejar en nuestro comentario siempre estamos pendientes de todo lo que nos dicen todos los aportes o dudas que nos dejan ahí así que nos seguimos viendo en un próximo vídeo